Ok. Ahora vamos a continuar con las cuestiones relacionadas al hosting. ¿Qué es el hosting? Existen distintos tipos de servicios de hosting. De estos, el más popular es un hosting compartido. ¿Va? Es el más económico, pero también, pues es como de los más restrictivos. Entonces, para comprender mejor los tipos de hostings, en algún sitio vi una analogía en donde se hacía un estudio sobre un edificio que es análogo a tener un servidor como equipo de cómputo. Pero, vamos, no es una computadora normal. Son servidores de a de veras. Entonces, el hosting compartido equivale a tener dentro del edificio un escritorio. ¿Va? Entonces, si ustedes solo van a oficinas y rentan solo un escritorio para trabajar ahí, van a compartir los recursos. Van a compartir recursos de agua, van a compartir recursos de, no sé, sanitarios, pisos. Entonces, si se les va la luz, pues se les va a ir la luz a todos. Así es un hosting compartido. Toda la memoria RAM que ustedes tienen en un servidor es compartida. Entonces, si alguno de estos o alguno de los sitios la satura, pues todos se van a quedar sin memoria RAM. Si se va la luz en el servidor, pues se van a caer los cuatro sitios. Entonces, eso es como un hosting compartido. También existen los servidores virtuales. Cuando ustedes rentan un servidor virtual, es como si en todo el edificio rentaran una oficina completa. Aquí sigue existiendo cierta dependencia, sobre todo en cuestiones catastróficas. Por ejemplo, si se va la luz o si se cae el edificio, se les cae a todos. Pero hay otras cuestiones independientes. Por ejemplo, cada oficina tiene su propio espacio físico. Pueden alojar varias cosas. Pueden alojar a sus clientes. También en un servidor virtual pueden alojar varias aplicaciones. Entonces, es tener un poquito más su propio espacio. Obviamente, este tipo de servicios es más caro. Tienen otro que es un servidor dedicado. Aquí en este aspecto, imagínense que es como si de todo el edificio, ustedes rentarán toda una planta. Pueden tener varias oficinas. Es decir, pueden tener muchos más sitios. Si se va la luz en alguna de las plantas, a ustedes no les afecta. Porque cada uno tiene como su contrato. Entonces, si alguna oficina hace corto y no está en su planta, no está en su piso, pues no les va a afectar. Ustedes van a seguir trabajando sin ningún problema. Tener un servidor dedicado es mucho más caro, pero te da una libertad mucho más grande. Para su tienda, y en general para cualquier sitio que se vaya a implementar, para que nosotros podamos decidir acerca de si rentamos un hosting compartido, un servidor virtual o un servidor dedicado, debemos de tomar en cuenta aspectos como la disponibilidad de nuestro sitio, la velocidad, qué tan rápido quiero que se cargue una página. Esto es muy importante, chicos. A veces las páginas no se cargan rápido, porque el servidor que les manda esos archivos para la página web es lento. Pero en la mayoría de las ocasiones, no se cargan rápido porque el usuario que está consultando esa página tiene una mala conexión a internet. ¿Va? Entonces, pues, es importante considerarlo. El soporte, es decir, si ustedes tienen un problema con su página web que de repente quieran accesar y no entra, o, no sé, si se equivocaron al implementar su plataforma, ¿existe alguien que los pueda ayudar? ¿Les pueden dar soporte técnico? Y eso es importante a tener en cuenta, sobre todo en servidores virtuales y servidores dedicados. Los servicios de hosting son muy sencillos. Escalabilidad. Quizás ustedes comiencen teniendo una tienda en línea sencilla con pocas transacciones al día. ¿Qué va a pasar si ustedes van creciendo, van integrando más productos, van teniendo más visitas y necesitan ampliar su servicio? Eso es a lo que se refiere la escalabilidad. ¿Qué pasa si tú creces? ¿Puedes ampliar tu paquete? ¿Puedes tener más espacio en disco duro? ¿Puedes tener más memoria RAM en el servidor? Son cuestiones importantes a tomar en cuenta. Otras cuestiones. La plataforma con la que van a hacer su tienda en línea. Las tiendas en línea suelen estar hechas en un lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación, como por ejemplo PHP o Python, que funcionan tanto en Linux como en Windows. Pero también hay lenguajes de programación como ASP, que es de Microsoft y que solo funciona en Windows. Por lo tanto, si su plataforma está hecha en ASP, no hay de otra más que rentar o un servidor virtual o un servidor dedicado. Porque los servicios de hosting compartido normalmente solo vienen con sistema operativo Linux. Y pues en Linux no se puede instalar nada de Microsoft. La tasa de transferencia. La tasa de transferencia indica qué tan activa va a ser la conexión, cuántas personas van a conectarse. Mientras más personas entren a su sitio a consultar, sus productos o su tienda en general, mayor tasa de transferencia van a requerir. La relación calidad-precio. Obviamente, mientras más pagues, más servicios vas a tener. Pero deben cotizar en varios sitios para ver que tengan un precio estándar. Porque también yo les puedo decir, ¿sabes qué? Te vendo un dominio en 100 mil pesos. Y es el mismo servicio que les puede ofrecer GoDaddy o Nick México o JetHost por 100 pesos, por 600 pesos, por 300 pesos. Entonces, pues hay que cotizar, ¿va? Para ver quién te ofrece la mejor paridad entre calidad y precios. Es importante ver cuántos dominios van a tener alojados en su hosting. Como les decía hace un rato, pueden tener varios dominios diferentes apuntando al mismo sitio web. Subdominios, pues ya saben, es lo que va antes del dominio. Dependiendo del hosting, puede que les den subdominios o que les den 10, que les den 20, no sé, ¿va? O puede que dependa de cada paquete que ustedes compren la cantidad de subdominios que pueden alojar. Cuentas de correo electrónico. Obviamente, si voy a ser un vendedor, sobre todo un vendedor o un directivo de Zero Waste a la mexicana, mi email como representante de la empresa no puede ser rubenramírez arroba gmail.com Tendría que ser, no sé, un rramírez arroba zero waste a la mexicana punto com o ruben arroba zero waste punto com a la mexicana. Es cuestión de presentación. Es su marca. Entonces, mientras más conocida sea, mayor impacto va a causar en sus clientes. No causa el mismo impacto que yo les diga, chicos, mi correo electrónico personal es ruben punto ramírez punto gómez punto ochenta y seis arroba gmail.com a que yo les diga, chicos, mi correo personal es rramírez arroba rramírez punto com. La sensación que deja es diferente. Entonces, las cuentas de correo son importantes para su imagen como empresa, como marca. Y cada dominio o cada servicio de hosting puede ofrecerles más o menos cuentas de correo. Habrá algunos paquetes que les digan, tú puedes crear una cuenta de correo con este dominio o tú puedes crear diez o tú puedes crear veinte o tú puedes crear las que tú quieras. Cuestiones de seguridad. Aquí entran cuestiones de seguridad tanto de firewall para evitar que algún intruso se robe su información sobre todo como cuestiones de seguridad para garantizar que su servicio va a estar disponible 24-7. 24-7 significa 24 horas al día 7 días a la semana. Actualmente no hay ninguna empresa que les ofrezca una garantía al 100%. Es imposible. Incluso estadísticamente hablando. Pero sí hay quienes pueden garantizar que ustedes estén el 99.99% del tiempo en línea. entonces pues eso es importante. También cuestiones de seguridad como ok yo te voy a rentar a ti tu servidor para que yo pueda alojar mis servicios. ¿Qué pasa si al que se lo rentó se le viene el edificio encima y se daña el servidor? ¿Qué pasa si simplemente el servidor se descompone? Recuerden todo por servir se acaba? Entonces ¿qué pasa si ese servidor se descompone? Voy a perder mi información tú puedes recuperarla cuántos días pierdo o cuántos minutos cuántas horas? Por ejemplo imagínense si un banco perdiera la información transacción ni siquiera de un día de media hora que no supieran qué transacciones hicieron las personas en media hora sería un caos ¿no? Entonces estas son las cuestiones de seguridad que ustedes tienen que verificar obviamente con cuestiones de tiendas con negocios que van pues comenzando quizás no suceda nada si yo pierdo una hora de información pero oye si voy a perder una semana pues ahí si ya no me convence tanto el servicio ¿de acuerdo? Otro aspecto es la facilidad del panel de control el panel de control es como el escritorio de Windows solo que de su hosting hay algunos que son muy sencillos de utilizar a partir de los cuales ustedes pueden hacer instalaciones de sus herramientas de forma muy sencilla y hay algunos otros que son complicados de configurar entonces esto ténganlo muy en cuenta el one click install hay servicios de hosting que les permiten instalar aplicaciones prácticamente con dar un click entonces eso les reduce mucho el trabajo porque pues si la aplicación o el dominio no es one click install a veces es complicado instalar varias herramientas de hecho por ejemplo magento es una plataforma para tienda en línea muy buena ahorita vamos a ver las estadísticas de magento magento estuvo en el top de instalaciones y de búsquedas pero es complicadísimo de instalar entonces quien instala magento pues si ya tiene que ser una persona un poquito más especializada en cambio si van a instalar wordpress wordpress en dos patadas este sale backups aunque tu proveedor de hosting tenga copias de seguridad es importante que tú también tengas las tuyas por cualquier cosa que tan fácil es crear backups de tu información eso es importante de considerar si ustedes trabajan por ejemplo con wordpress hacer backups es súper sencillo entonces se mitigan varias varias este varias de las de las situaciones complicadas ¿no? Existe otra forma de hosting que es el cloud computing normalmente esta es una de las plataformas que manejan amazon es amazon web services no amazon la tienda digo es la misma compañía es el mismo logo pero son giros diferentes aws maneja cloud computing en donde tú pagas por lo que utilizas tú puedes tener tu tienda en línea y decirle amazon sabes que yo te o bueno más bien que amazon les diga yo te voy a cobrar un centavo por cada página que consulten entonces pues si tu página fue consultada cien veces tú pagas cien centavos si fue consultada mil veces tú pagas mil centavos y así va pagas por los servicios que estás utilizando es muy fácil de usar porque nada más te conectas y ahí empiezas a trabajar no hay que hacer instalaciones no hay que configurar no hay que actualizar manualmente nada todo se hace en automático es súper fácil va dispones de tus aplicaciones estas están alojadas en un centro de datos que es más más seguro y tienen un muy buen nivel de seguridad de repente ahí el que rompe la seguridad es el usuario que pone contraseñas como 1 2 3 4 o cositas así pero en general el nivel de seguridad por otros lados es muy bueno obviamente este es uno de los servicios más caros pero también los servicios on demand donde tú pagas por lo que utilizas son más recurridos y en muchas ocasiones funcionan mejor por aquí como les decía yo en la empresa en donde trabajo utilizamos cloud computing funciona súper bien todo funciona rapidísimo pero en la empresa la otra vez yo estaba haciendo cuentas y bajita la mano se están pagando más o menos 10 mil dólares anuales por estos servicios estamos hablando de 200 mil pesos en puro servicio de cloud computing ya entonces digo también tenemos una cantidad de información inmensa el negocio es muy grande resulta rentable pagar esos 200 mil pesos pero con mis clientes de aquí de México con quienes les he desarrollado proyectos la verdad es que con un hosting compartido todo les ha funcionado de maravilla y por el hosting compartido que yo a ellos les consigo son más o menos 1500 pesos anuales estás hablando de ni siquiera 200 pesos al mes va entonces es importante de de checar esta esta situación por aquí hay otra otra página por si quieren leer un poquito más acerca del de este tema acerca de los servicios de hosting está en web de su empresa y son algunas diferencias sobre todo entre host compartido y hosting dedicado no viene exactamente acerca algo de su cuestionario aquí pero si viene por ejemplo una guía de más de más o menos cómo puedes saber si para tu negocio necesitas un hosting compartido o un hosting dedicado por ejemplo si tu sitio va a tener más de medio millón de visitas diarias vete por un hosting dedicado si vas a tener menos el compartido te funciona si no tienes conocimientos de administración de servidores vete por un hosting compartido porque en el hosting dedicado si necesitas saber administrar servidores y necesitas tener tiempo para administrar servidores y es una cuestión más técnica vas a alojar videos on demand entonces vete por un servicio dedicado no te conviene un hosting compartido vas a alojar sitios web personales o pequeñas tiendas vete por un hosting compartido no te vayas por el dedicado vas a tener servicios que no vas a usar entonces eso es la parte que yo considero más importante de este de esta página que les que les posteé por ahí si tienen tiempo si quieren meterse un poquito más al tema pueden pueden checarlo nuevamente la parte importante es esta tablita hasta aquí preguntas chicos ¿podemos ver un poquito de wordpress? sí de hecho el sábado toda la clase la vamos a dedicar a wordpress ok gracias yo también bueno porque estábamos chica ahorita y si tenemos un par de dudas miren para sus actividades ustedes vayan trabajando en el diseño de sus políticas de privacidad políticas estas políticas que pueden hacer en word por ejemplo y ya nada más copiar y pegar wordpress es súper sencillo créanme chicos es yo creo que tan sencillo como manejar facebook muchas veces ustedes pueden crear una página de facebook y es súper fácil el problema ya viene en cuestiones de mantenimiento y no mantenimiento técnico sino en cuestiones de mantenimiento en el aspecto de estar haciendo una publicación diaria o una publicación a la semana esas ya son las tareas realmente complicadas porque ya involucran más tiempo la parte técnica es es fácil ¿va? hasta con un copiar y pegar va saliendo todo ¿de acuerdo? sí ok plataformas e-commerce pueden tener tres tipos de plataformas una solución propia desde cero ustedes hablan con algún programador y este programador les hace su propio programa para su propia tienda ventajas van a tener una plataforma única que se va a adaptar a sus procesos de ventas a sus procesos de embalaje a todo su proceso completo para hacer la venta desde que el cliente entra a la tienda virtual hasta que recibe su producto pueden ajustarlo con una solución propia desde cero pero es la solución más cara un sistema propio les puede salir entre no sé yo creo que ahora ahora sí que ya por muy barato unos 30 mil pesos y de ahí para arriba va depende qué tan complicada quieran su tienda o qué tan funcional quieran su tienda más bien también existen soluciones open source son CMS estas soluciones open source son gratuitas entre comillas muchas veces la plataforma es gratuita pero hay complementos que te van vendiendo como cuando tú descargas una aplicación para tu Android y empiezan a venderte cosas a través de la aplicación si descargas un juego te dicen sabes que tu juego funciona pero yo te puedo vender por 100 pesos un potencializador para que avances los niveles más rápido entonces eso es lo que sucede con las soluciones open source normalmente te venden complementos extra y pues esos ya tienen un costo qué tipos de complemento te venden sobre todo formas de pago para que puedas cobrar usando una tarjeta de crédito y que te conecte con Paypal o con Click o con el proveedor de pagos que tú desees te venden complementos para facturar si desde tu CMS quieres que tu cliente facture su compra y que lo haga el mismo todo en automático te van a vender el complemento va y otra situación que no es tanto como una plataforma de e-commerce es el marketplace marketplace como a los que ustedes pueden integrarse como Amazon como Mercado Libre obviamente para estos ustedes ya no necesitan un dominio ya no necesitan un hosting pero pues si el propietario del marketplace pues les va a estar cobrando cierta comisión por vender los productos algunos les cobran por anunciarlos para que salgan en las primeras páginas algunos otros les dicen sabes que pues a mí págame según lo que vendas si vendes 100 pesos págame 10 o págame 20 este y cuestiones así cada marketplace es diferente va eh Woohoo Commerce es de los más sencillos es con el que vamos a estar trabajando es un plugin para WordPress su instalación es fácil sencilla intuitiva es fácil hacer la gestión modificación y actualización de productos tiene una integración con las principales pasarelas de pago o los principales las principales empresas que pueden hacer métodos de pago como PayPal es fácil crear landing pages sin conocimientos de programación es decir como la página principal en donde se muestran todos sus productos o todas sus categorías es muy sencillo crearlas con Woohoo Commerce con WooCommerce como es un WordPress WordPress está hecho para hacer blogs entonces ahí mismo pueden crear un blog que hable acerca de sus productos y es una de las soluciones más económicas nosotros la vamos a usar de hecho de forma gratuita tenemos tenemos otra tienda que es PrestaShop con PrestaShop pues es tiene varias ventajas y desventajas es gratuita pero la mayoría de los módulos los venden es complicado insertar códigos HTML y estos ustedes los usan sobre todo para estar haciendo analíticas como lo veíamos en la parte del glosario meterlos los códigos de el tracking code códigos de rastreo es más complicado en PrestaShop hay ocasiones en las que hay que modificar un archivo que se llama htaccess ese archivo este archivo htaccess es un archivo que utilizan los servidores web entonces para meterse a modificarlo deben tener conocimientos técnicos acerca de desarrollo web va no es fácil personalizar la tienda las ventajas pues es que en sí en general es fácil de instalar es fácil de administrar hay muchos módulos para añadir funcionalidades aunque la mayoría son de pago pueden hacer gestión de pedidos y de clientes obtener estadísticos personalizar menús hacer traducciones generar multitiendas es decir dedicarse a vender varias como varias cosas o tener varias varias tiendas en una sola como como por departamentos digamos y tiene un módulo exclusivo para hacer posicionamiento orgánico otra de las plataformas es magento como yo les decía magento es complicado de instalar la curva de aprendizaje para utilizar magento es lenta involucra costes de creación y desarrollo personalización complicada consume muchos recursos o sea no puede estar en un hosting así como que muy sencillito pero a cambio de esto es muy robusto o sea que que si aguanta grandes cantidades de transacciones es seguro el sistema de compra es muy sencillo o sea que tu cliente puede entrar y comprar de forma facilísima tienen soporte técnico tienen integración con ERPs y también pueden posicionar fácilmente a través de posicionamiento orgánico va costos para implementar una tienda en línea deben tomar en cuenta para hacer sus costos no hay como un costo estable porque todo depende de con quién van a rentar el hosting qué plataforma van a utilizar entonces en los costos de su tienda tienen que verificar los costos de programación que van a requerir para su plataforma no es lo mismo usar una plataforma open source a que les hagan un software a la medida es más caro el software a la medida van a usar un diseñador y un maquetador principalmente para hacer diseños de logotipos de su empresa si es que no lo tienen van a usar un programador en general módulos extras como extensiones o plugins como para hacer el cobro o elaborar facturas cuestiones de este tipo estudios de usabilidad qué tan fácil quieren que sea su tienda qué tan fácil quieren que sea comprar en su tienda eso es usabilidad es user experience responsive design que el mismo sitio web se vea bonito tanto en una computadora de escritorio como en un celular o en una tableta a veces si ustedes por ejemplo entran al sitio de la upmh en su teléfono hay que ver si se ve bien o no se ve bien si se ve todo desalineado si no se alcanzan a ver las cosas el que todo se vea dispositivo ya sea de escritorio o móvil es responsive design en su costo va a influir sin duda el hosting y el dominio la integración ERP cuestiones de fotografía e-commerce si ya van a hacer su tienda formalmente no no les recomiendo que tengan la foto subida en que no es profesional mínimo un fondo agradable mínimo una retocada a la foto para que el cliente al verla se enamore otros servicios si en tu tienda vas a implementar un chat en línea distintas plataformas de pago un sistema de opiniones son como plugins o son servicios de otras personas que tienes que integrar en tu tienda y esos cuestan entonces debes considerarlos entre tus costos si vas a hacer minería de datos o big data la minería de datos te sirve para buscar un dato en específico un dato que haya perdido por ejemplo si un cliente te hizo un pedido a alguien se le pasó a alguien se le movió que dentro de un millón de pedidos tú puedas fácilmente llegar a un pedido va a ser como buscar una aguja en un pajar pero con minería de datos tú puedes lograrlo y eso pues cuesta big data ahí se refiere a que a partir de tu millón de pedidos tú puedas medir comportamientos del usuario que estás vendiendo más en qué temporadas bajo qué condiciones cuál es el comportamiento del usuario a partir de esto tú planteas modelos matemáticos que te van a ayudar a sacar predicciones para ver el próximo año qué es lo que vas a estar vendiendo para que no te agarre para que no te quedes con tus almacenes vacíos de un producto y con y otros almacenes llenos de productos que no se venden en esta temporada pero que compraste sin saber va todo esto influye en los costos ahora en cuestiones también de infraestructura por aquí les puse unas gráficas acerca de las plataformas online les puse las principales cuatro magento prestashop existe virtual mart pero este es un complemento de un sistema más grande que es joomla así como woocommerce es un complemento de de wordpress va y tienen os commerce entonces la que más ha vendido es magento a lo largo del tiempo estas estadísticas primeras son desde 2004 a nivel mundial magento se la ha llevado toda pero en los últimos años magento ha estado yendo en picada lo mismo ha sucedido con prestashop aunque en realidad pues ha tenido la mitad de volumen de magento se nos va a acabar la sesión regresamos va chicos wordpress aunque está muy bajo ha ido subiendo en los últimos cinco años se muestra la tendencia un poquito más de que woohoo commerce ha ido subiendo aquí en méxico magento y prestashop han estado equivalentes hasta arriba pero woohoo commerce va aumentando esto es a lo largo de todo el tiempo desde 2004 y estos son los últimos cinco años woohoo commerce se ha mantenido al ser un complemento de wordpress va a tener mayores prestaciones y va a ser más fácil de integrarle algunas otras herramientas va más 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 ¡P has